¿Cómo soy yo? No, yo nunca decía que no. Él no jamás fue una opción. Decir sí era lo único para mí. Las adictas al sexo viven cada día bajo la influencia de sus deseos. Me sentía como si yo fuera la única mujer en el mundo que tenía estas fantasías y que necesitaba de sexo interminable y de amor interminable y de un sinfín de hombres. Algunas canalizan sus compulsiones pasionales en una vocación. Me excita saber que estoy excitando a alguien más y vivo para ello. Otras luchan para sobreponerse a su desesperada necesidad. La necesidad era tan grande que no sabía cómo frenar. Si no había un hombre que me viera como un objeto sexual, yo no era nadie. Pero para cada una de ellas, la búsqueda de sexo y de atención sexual es una adicción cuyas consecuencias les ha cambiado la vida. Yo era la chica que siempre estaba en brazos de un chico y cuando no tenía novio, era lo único en lo que pensaba, de lo único que hablaba, de tener otro chico. Cuando veía a un hombre realmente atractivo y hacíamos contacto visual, en algún momento yo me sentía como si quisiera salir corriendo para ir a darle un mordisco. En esos momentos me olvidaba de todo y era simplemente un cuerpo. Yo nunca decía que no. Él no jamás fue una opción. Decir sí era lo único para mí. Lo deseaba. Era fuerte y químico e intenso y me entregaba a él completamente. No pensaba en nada, solo lo hacía. Me sentía poderosa cuando estaba con un hombre en una situación sexual porque yo sabía que lo tenía. Tenía toda su atención, tenía todo su deseo, tenía su mundo entero. Ya sabía que había algo mal respecto al número de hombres con los que había estado. Pero definitivamente cuando me senté y entendí que no podía recordar ni a la mitad de ellos, que no recordaba ni sus nombres, pensé, ¿habrá más chicas así? Soy Kerry Cohen, tengo 37 años, fui adicta al sexo y a la atención de los hombres. Chandler, Arizona. En verdad me ilumino cuando entro a un lugar y casi provoco un escándalo. Puedo usar unas botas hasta el muslo, una minifalda muy corta y una blusa transparente para ir a un bar. Si lo quiero y simplemente al pasar la puerta y ver a todos volteando. Oh, por Dios, no puedo creer que lleve eso. Me excita. Es algo que no puedo explicar. Me gusta esa atención, no la tuve mucho tiempo de mi vida, así que ahora es el momento en que puedo disfrutar de ella. En verdad me encanta llevar este atuendo cuando voy a un bar. Muestra lo justo de mis glúteos y lo justo de mis senos. Y cuando salgo a bailar y veo a alguien guapo y ya sabes, le quiero mostrar un poco lo que puedo hacer. Lo hago muy fácilmente. Soy adicta a la atención sexual por cómo me hace sentir, me hace sentir realmente viva y... No, simplemente no puedo imaginarme si no la tuviera. Todo sería... La vida sería aburrida si sabes que solo vives tu día a día sin causar algo de conmoción, un poco de agitación. Me da esa chispa que necesito. En realidad solo soy un ama de casa, ya tengo ocho años de casada. Me encanta cocinar, llegar a casa y limpiarla. Cuido de mis gatos, de mi marido, me gusta hacer manualidades con mis amigas. Ni siquiera te imaginarías que tengo esta corriente sexual dentro de mí. La gente que se entera que tengo una página porno en internet... ¡Se escandaliza! Llevo mis fantasías y las realizo. FED69 es mi otro yo. Ella puede hacer lo que ella quiera. Ella vive de esa atención. Mírenme, vean lo que llevo puesto. Soy Fade, tengo 29 años, soy una exhibicionista y soy adicta a la atención sexual. Grand Haven, Michigan. Era toda una adicta sexual, de tiempo completo. Siempre había estado con un hombre y si veía hombres que fueran del tipo del que deseaba, iba tras él de inmediato. Para Sue, la adicción sexual adoptó una forma más grave y se convirtió en una obsesión devastadora. Cuando entraba a estos bares, me sentía como una diosa del sexo. Quiero decir que me sentía como drogada y como si mi cuerpo fuera uno con la música y como uno con todas las luces y los hombres peligrosos y el humo. A veces iba a la playa y tenía sexo en la playa. O iba al flagship o a otro hotel que están justo frente al mar. E íbamos y nos quedábamos ahí una hora o más teniendo sexo. Con frecuencia ni siquiera les preguntaba su nombre porque realmente no importaba. Siempre decía que sí y de verdad no sabía decir que no. Ya sabes que un adicto no conoce la palabra no. Mi nombre es Sue Silverman y escribí un libro, Love Sick, acerca de mi lucha y rehabilitación de mi adicción sexual. La historia de la vida de Sue se convirtió en el tema de una película para televisión. Pasaba por los moteles cercanos Seahorse y Flagship. Me sentía arrastrada por una fuerte oleada de hombres de un bar al otro, de un hombre a otro. Si un hombre quería tener sexo conmigo, se sentía fantástico, me sentía poderosa, me sentía en control. Pero si él no quería, entonces me sentía como si no fuera nadie. No me di cuenta de que tenía una adicción al sexo, hasta que creo que fue cuando tenía treinta y tantos años. Más o menos estaba emocional y espiritualmente muerta. Y yo solo estaba confundida. Estaba casada, tenía aventuras, pesaba tal vez unos cuarenta y cinco kilos. Y estaba realmente perdida. Me sentía como si fuera la única mujer en el mundo que tenía estas fantasías. Y que necesitaba de sexo interminable y de amor interminable. Y de un sinfín de hombres. No fue sino hasta que entré a terapia que me di cuenta. ¡Oh! Hay muchas mujeres como yo. Algunas personas piensan en sexo cada cinco minutos o cada diez minutos, pero yo pienso en sexo constantemente. Satine acepta su adicción al sexo como la fuerza motriz de su vida. Amo el sexo. Hago pornografía. Tengo muchos novios y son eventuales. Así es como soy yo. Me gusta experimentar con diferentes personas. Me gusta cómo saben las diferentes personas. Me gusta cómo se sienten las diferentes personas. Vaya, las distintas razas tienen diferentes texturas de piel. Diferentes texturas genitales, aromas. Sí, me encantan. Creo que soy adicta al sexo porque me gusta el sexo en todas sus formas, vamos. Todo lo que haga que la endorfina corra por mi cuerpo puede ser sexo tántrico, sadomasoquismo o convencional. Lo necesito. No puedo estar sin él. Lo necesito. Me gustan muchas cosas diferentes. Me encanta que me aten con cuerdas. Me encanta que me latíguen. Me gusta el impacto contra mi trasero. Es como si las endorfinas que se crean fueran casi orgásmicas. Existe el SM que es sadomasoquismo. Y hay BDSM que es sadomasoquismo de atar y dominar. Hay placer y dolor. Y hay dominación y sumisión. Me gusta mezclar a ambas. Todo es un juego realmente intenso. De muchas sensaciones. Estamos en el estudio de FetishNation.com. Es uno de mis favoritos para trabajar. Este es un látigo y da la sensación de un golpe fuerte. Le pegas a alguien así en el trasero y en los hombros, en los glúteos. El sadomasoquismo es como llenarse de una experiencia de drogas de endorfina. Ya sabes cómo llenar, cómo llenar hasta el borde con todos los químicos que produce mi cuerpo. Y después de eso, ¿quieres más? Soy Satin Phoenix. Tengo 28 años y definitivamente soy adicta al sexo. Portland, Oregon. Tener sexo con un chico me salvó del dolor que sentía por no ser amada. Carrie es una exitosa novelista que compartió su historia personal en su reciente obra, Luz Girl. Mis padres se divorciaron cuando tenía 11 años y fue un divorcio muy complicado. Sentirme invisible fue una terrible experiencia en mi vida. También crecí sintiéndome sola y sin padres y con la sensación de que debía navegar por el terreno de la infancia y la adolescencia por mi cuenta. Tenía 12 o 13 cuando comencé mis días de chica suelta. Comenzaba a saber que podía atraer la atención de los hombres, que podía hacer que los chicos se fijaran en mí y eso me daba poder. Los medios están llenos de imágenes de lo que vale una chica y básicamente vale por su cuerpo. Así que yo creo que como influencia de los medios, yo sabía que era mi cuerpo lo que importaba. Cuando estaba en la preparatoria, Carrie se escapaba de casa por las noches para ir a los bares de Nueva York. Intenté encontrar un chico cada noche. Terminé yendo a la casa de toda clase de chicos que yo ni siquiera conocía. No perdí la virginidad hasta que cumplí los 16, pero en parte perdí mi virginidad porque quería que esos momentos continuaran. La adicción al sexo es usar al sexo, a los pensamientos sexuales, a la conducta sexual como un escape de tener sentimientos que son incómodos para ellos. Es como cualquier otra adicción. Maureen Canning es una reconocida terapeuta en la adicción sexual y es una adicta sexual rehabilitada. La diferencia entre los hombres y las mujeres y cómo se relacionan con la adicción al sexo se ve muy diferente. Las mujeres con frecuencia se interesan más en la parte romántica de la relación sexual. En la fantasía, en la seducción, la motivación es obtener atención, sentirse poderosas. Para ellas esa es la parte importante. Cuando era niña nos mudábamos mucho. Mis padres en esa época no eran realmente muy buenos padres y yo era muy callada, era muy tímida. Al crecer me convertí de esa niña increíblemente tímida y muy rara en lo que soy ahora y estar cómoda en mi propia piel. Cuando comencé a pensar en abrir mi página de internet, honestamente no creí que a nadie le interesaría verme. Nunca me vi como si fuera súper atractiva o como material porno. Mi esposo ha sacado realmente mi verdadero yo. Él siempre me animó a hacer lo que yo quería ser, a actuar como quería actuar y él realmente me deja ser yo misma. De hecho, él fue mi primer fotógrafo. Yo iba en la universidad y él necesitaba modelos. Publicó un anuncio. Eran fotos en motocicleta. Respondí al anuncio y tenemos ocho años de casados. Comencé de inmediato a trabajar de stripper y eso fue muy, muy bueno para mí. El estar en el escenario me dio más confianza. Me iluminaba y quería estar en el escenario porque me alimentaba de ello. Me alimentaba de la mirada de todos y creo que es algo que yo necesitaba. Tal vez fue algo que me faltó durante muchos años. Fade dice que fue natural dar el paso del tubo de stripper al internet. Unos amigos conocían a alguien que tenía una página y casualmente me dijeron, te vendría muy bien, ¿por qué no lo intentas? Y llegó al grado en el que la página sobrepasó al baile al punto que ahora ella ya no baila. Fue una verdadera sorpresa darme cuenta cuánto lo disfrutaba y cuánto me excitaba hacerlo. Cuánto me emocionaba esa, esa atención. Galveston, Texas. Sentía que el sexo era lo único para lo que era realmente buena. Que era mi habilidad, que era lo único que sabía. Y que si alguna vez iba a lograr que un hombre me amara, todo lo que debía hacer era ser buena en la cama. Sue consiguió un trabajo en el Capitolio y socializaba con la élite política de Washington D.C. Trabajé en el Capitolio para poder tener aventuras con senadores y congresistas. A todos los adictos les fascina el peligro y tener una aventura con un senador casado o con un congresista casado, con quienes el riesgo era muy alto. Si nos descubrían porque eso podía arruinar su carrera. Me hacía sentir mucho más excitada, también mucho más poderosa y mucho más en control. Me mudé a Galveston a finales de los 70. Llevaba una doble vida y tuve una aventura primero con un hombre que trabajaba con mi esposo y después yo me involucré con otros hombres también. Cuando mi esposo salía de la ciudad, yo iba al muelle y pasaba el tiempo en los sórdidos bares de esa zona. La clase de hombres por los que realmente sentía atracción en ese entonces eran hombres que olían a cerveza, a whisky y a humo de cigarrillo. Hombres de mar y motociclistas. Hombres que nunca veía durante mi vida normal. Cuando se acababa la aventura de una noche, me subía a mi auto y regresaba a casa. Cuanto más me acercaba a casa, más se perdía la emoción y comenzaba a sentirme mal conmigo. Después de esos encuentros, me sentía sola, asustada, con resaca, perdida. Pero ya que era una adicta, la única forma que conocía de sentirme bien de nuevo era hacer que un hombre me deseara. La adicción al sexo es un proceso adictivo. Lo que quiero decir con esto es que la adicción literalmente se encuentra en la química que una persona se crea a sí misma. Lo que sucede es que el cerebro libera químicos que causan placer como la dopamina, serotonina y adrenalina. Y eso provoca una reacción química que es eufórica, que le permite escapar de cualquier sentimiento que no quiere tener en ese instante. A veces siento que pierdo como el control, pero se siente normal, como si todo lo que hago fuera sexo, 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 en todos lados. Mi giro es muy, muy sexual. Todas las películas que hago son sexuales. La gente con la que me rodeo es muy sexual. Pensé que quería ser programadora de computadoras. Fui a la escuela de artes, me convertí en programadora y entonces me casé. Y un día observé mi vida y fue como, esto es lo que no quiero. No quiero estar casada y tener una familia y... Entonces dejé todo y me divorcié. Me gusta el sadomaso porque me gusta la sensación, me gusta la conexión. Se trata de comunicarse y sentirse mutuamente, dar y recibir. Y es como estar en un ciclo, es un ciclo muy intenso. Es como un secreto sucio lo que tiene toda la comunidad de BDSM. Es como si hubiéramos descubierto un campo completamente diferente de... Un juego de sensaciones que la gente vainilla no entiende y no puede entender. Los vainillas son los que no tienen esta preferencia. Así es como en la industria porno llamamos a los civiles, a la gente que no hace porno. Y en la comunidad sadomaso y BDSM los llamamos a la gente que no hace esto, vainillas. Yo sé que no me voy a herir haciendo esto porque confío en la persona, todo está negociado de antemano. Ya sabes, todos vamos al límite. Todos tenemos un límite que podemos tolerar y lo sobrepasamos. Tratamos de hacerlo más y más grande para ver qué tan lejos podemos ir. La mayoría de los que hacen esto se ven como todos los demás. Son gente normal con trabajos normales, que solo les gusta jugar y les gusta jugar con pinzas para pezones, máscaras de gas, el látigo. Todas esas cosas que parecen terroríficas para unos son tan emocionantes para mí. El sexo es un placer haciéndolo con cuidado, aunque la gente diga, ¿estás... estás bromeando? Nadie nace adicto al sexo. Cosas terribles suceden cuando somos niños. La adicción de Sue duró 20 años hasta que finalmente descubrió en su niñez el trauma que originó su adicción sexual. Mi padre comenzó a abusar de mí cuando tenía 4 o 5 años, cuando era muy pequeña. Y, de hecho, continuó hasta que me fui a la universidad. Definitivamente existe una correlación entre haber crecido en una familia incestuosa y mi adicción posterior. Cuando él abusaba de mí, me decía que me amaba. Y, por supuesto, en mi mente infantil hice la asociación. ¡Ah, esto es lo que es el amor! Mi padre me veía como un objeto sexual. Debido a que él me consideraba así, yo también me consideraba así. La gente se forma en la niñez a través de experiencias que modelan su desarrollo psicosexual. Si alguien es expuesto a algo que es molesto, que es traumático, que es impactante para el niño, eso se convierte en parte de cómo van a expresar y de cómo van a relacionarse con su ser sexual durante el desarrollo. No tenía realmente una buena relación con mi madre, ahora que lo veo en perspectiva. Yo sabía que ella sabía. Estoy completamente convencida de ello. Realmente he vivido llena de vergüenza porque, al crecer, por supuesto que estaba avergonzada, a pesar de que era mi padre el que abusaba de mí sexualmente. Yo sentía vergüenza por ello. Y luego, con la adicción al sexo, había más vergüenza alrededor de la adicción al sexo porque entonces ya era adulta. Yo tomo estas malas decisiones y estoy haciendo estas cosas poco sanas y estoy hiriendo a las personas, incluyéndome. La adicción al sexo no siempre se trata de sexo. De lo que siempre se trata es de poder emocional y de control. Quiero recuperar todo lo que no obtuve en la infancia y lo voy a recuperar a través de mi sexualidad. En esta ocasión se tiene el control. En esta ocasión se tiene el poder sobre el tipo de atención que pueden recibir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!